Hola, ¿qué tal compitas? Pues tenemos que hablar de este tema y es que en este final de año, pues el desempleo y la informalidad repuntan el mes pasado, en noviembre, según el Inegi. Y es que de acuerdo con el organismo, la tasa de desocupación que se refiere al porcentaje de la población económicamente activa, que no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para obtener empleo, fue de 3.5% a nivel nacional, proporción superior al del mes precedente. Sin embargo, en su comparación anual, el desempleo disminuyó en noviembre del 2017, frente al mismo mes del 2016, 3.5 contra 3.6% con datos ajustados por estacionalidad. Al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado y más demandado, la desocupación por este ámbito alcanzó el 4% de la PEA. En el onceavo mes, no solo aumentaron las personas sin trabajo, también incrementó el porcentaje de los mexicanos que laboran en condiciones de informalidad. Según el Inegi, la tasa de informalidad laboral ubicó al 56.9% de la población ocupada en noviembre del 2017, o sea, de este año, porcentaje mayor al del 56.8% de octubre pasado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. Dicha tasa de informalidad se refiere a la suma, sin duplicar, de los que laboralmente son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente laboral. Fíjense nomás, así, en esta tasa se incluye, además del componente que elabora con micronegocios no registrados o sector informal a otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así también como los trabajadores que laboran sin la protección de seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Esta subocupación se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de su ocupación actual de demanda. Esto representa el 6.9% de la población ocupada. Esta tasa, en la comparación anual, es la misma del 2016 que fue de 7.3%. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 59.1% de la población de 15 años y más es económicamente activa, está ocupada o busca estarlo. El resto se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado. Tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades, que es la población no económicamente activa. Esto es muy serio, porque el pendejo nacional anda diciendo que ha creado empleos. Si los empleos son mal pagados, están mal distribuidos, están mal y de malas. Lo único que uno tiene que hacer es tener su propio negocio en casa, en el tianguis, en el mercado. Yo creo que es lo mejor, desafortunadamente. Sin embargo, si no hay seguro social, si no hay un seguro de vida, pues es más difícil así. Se tiene uno que costear y por eso anda gastando uno más y se queda casi en la ruina. Y es así, mientras busquen aprobar leyes de privatización de la salud, de la educación, entre otras cosas, vamos a decirlo así. Habrá más problemas y habrá más inflación. Eso es lo que no se ha dado cuenta el desgobierno. Nos siguen viendo la cara, compitas, y al finalizar este año, además de la violencia y otras cosas, van a estar la situación en el desempleo y la seguridad social por debajo de las cosas, o sea, por debajo de la humanidad. Saludos, compitas, y un abrazo.